¡Make, make, 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 make the ground shake! En este juego que es Call of Duty Advanced Warfare Ya lleva 2 bajas y vamos a concluir acá con este enemigo que estaba por acá por la zona de abajo Luego de asesinarlo vamos a ver que allá hay un grupo de enemigos Vamos a matar a este y luego ya nos van a tomar por sorpresa al intentar pescar a estos 3 enemigos que venían en esa dirección a intentar dominar la zona Muy buen clip En el puesto número 4 tenemos a Cyborg con 5 bajas con la Valve 27 en Advanced Warfare por supuesto Comenzamos con la primera y este clip es bastante bueno En especial porque el modo de juego es este de la pelotica Y aquí me sorprende esta parte bien entre enemigos No le alcanza el cargador si le hubiera alcanzado ya te digo una killfeed de 3 on screen Pero no le alcanzaba así que le tocó recargar y eso le dificultó un poco lo que hizo que el clip quede en esta posición Lastimosamente donde hubiera sido una killfeed sería bastante bueno Y luego lo matan ahí por las patas En el puesto número 3 la medalla de bronce es para Infinity Forion con una cadena de bajas Aquí en el mapa de Nukcha aunque todos recordamos de Black Ops 2 ojalá que regrese en Black Ops 3 remasterizado Tiene la Scar H en manos en mirilla Creo que tiene silenciador y cargador ampliado Se va a hacer acá una baja, dos bajas, tres bajas No sé ya perdí la cuenta Ustedes sigan contándose acá la sentinela Es caso es que se va a hacer 16 bajitas antes de morir en todo un respawn Bastante bien y bastante suerte la que debe tener para que salgan todos en el mismo respawn y no cambie También ayuda de su equipo Lleva aquí la medalla de 15, 16, 17 bajas para que finalmente se haga las 18 Y entre este para asignarlo por la espalda En el puesto número 2 la medalla de plata de esta semana Se la lleva Mateo Call 2000 Con la Scorpion en el mapa de standoff Y está jugando punto caliente ¿Por qué se la ganó? ¿Por qué está tan bien posicionado? Bueno porque va a hacer un ataque de punto caliente Además incluyendo una captura del mismo Y además va a defender muy bien el punto caliente Teniendo en cuenta muy bien cómo cambian los puntos calientes en el mapa Ya que sabe que el siguiente punto caliente será en esta zona Toma a todos los enemigos que vienen por esta caseta Para intentar capturar el punto Y lo logra defender muy bien No sé la verdad el muchacho tiene bastante conocimiento en este mapa de standoff Saca el misil Hemstrom Lastimadamente no mata a nadie con él Porque se pone en este chalequito que los hace Y no los hace invencibles Sino que los hace más fuertes contra las explosiones Mata a estos dos que venían entrando acá Para hacerse las 7 bajas Sacándose el ataque relámpago Y finaliza con una killfield de 3 Bueno pero con ataque relámpago para culminar el kill En el puesto número 1 La medalla de oro se la lleva a King Mr. Potato En este gameplay le colocó cómo defender una bandera Bueno una bandera acá se refiere a una posición Y cómo capturarla muy bien Porque se daña acá la torreta Se mata 12 enemigos Y se va a ir pero no regresa por más Coge a este que venía ya siguiéndolo Lo sorprende de frente Se le carga todo un cargador de la ASM Cuando uno espera ahí mientras que se recupera Suba otro compañero muere Llega al enemigo y lo coge por la espalda Sacándose el paladin Capturando de nuevo la bandera Y defendiéndola con mucho estilo Este potato Bastante bien Lo hizo en este clip que me envió Y eso fue todo por el top 5 de Call of Duty de esta semana Si te gustó por favor regalame un like Suscríbete si no lo estás Compártelo con tus amigos Recuerda que también tengo top 5 de Halo Y en putadas para que las veas A continuación de las instrucciones Participar es muy sencillo Sube tu clip a Youtube Ponlo en oculto Enviarlo como mensaje a mi cuenta de Youtube En el mensaje de decir El Gamer's Tag Y especificar para que Si quieres descomplicarte Simplemente ponle en el título del clip El Gamer's Tag tuyo O el nickname No se como puta se diga En las otras consolas En las otras plataformas Y simplemente me mandas una pequeña descripción del video Los requisitos son estos Suscritos Dale like A la página de Facebook www.facebook.com Si quieres que tu clip Sea No te detenga más posibilidad De ser descargado por mi Mándame también como mensaje A esa página Bueno eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video O ya estoy que termino El top 5 de Halo También para subirlos esta semana Everybody knows shit's fucked I don't give a good god damn Your Uncle Sam is a motherfucker I don't want to see him again Have to pretend Count to ten You blew up your towers To justify war Oh I don't really care What your arms are for More money on defense Fuck hospitals Fuck human beings Fuck humanity Everybody knows shit's fucked Everybody knows shit's fucked Everybody knows shit's fucked I don't even know shit's fucked Start Donkey